Y bienvenidos al primer día de trabajo de México para el mundo. ¡Un aplauso, mexicanos! Vamos a prepararles un poquito, poco a poco, el avance en otros videitos, pero aquí vamos viendo cómo se estaban preparando. Rápido, 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 estábamos haciendo la técnica de doble stop, preparando materiales. Los compañeros ya estaban armando todo lo que eran las guirnaldas, las técnicas de inflado globo largo 260, 160, las estructuras. Fue algo espectacular. Créanmelo que vivir ese evento fue algo mágico. Por eso es que vamos a hacerles un día por día con toda la explicación. Aquí teníamos también a nuestros amigos de los murales que hicieron un mural. Una cosa impresionante, que se rompió el primer récord a nivel mundial, 515 metros cuadrados con más de 60 mil globos. Cada uno de ellos con mucha pasión y amor lograron el resultado. ¡Gracias!